... Tenía 93 años y ha perdido la costumbre de vivir... ...cuando sólo le faltaban siete peldaños para escalar el siglo... ...Mingote ha arrastrado justa fama de hombre bueno... ...de observador rara vez impertinente... ...y de incansable cultivador de la amistad... ...fue el pionero del humorismo gráfico... ...en los periódicos de la posguerra... ...se ha ido al más grande... ...y el más respetado entre los de su gremio... ...ha publicado casi 25.000 dibujos... ...desde que la primera juventud descubrió su vocación... ...en ese momento ya sabía que nadie le iba a quitar el lápiz de las manos... ...estaba decidido a quedarse a vivir en una viñeta. Yo no he hecho más que siempre lo mismo... ...mi biografía es bastante monótona y bastante tuta... ...pues me he sentado en una mesa, me he puesto a dibujar y ahí sigo... ...de modo que no me ha pasado nada, me han pasado pocas cosas". Mingote ha sido un madrileño castizo... ...que nació en Sitges y tuvo una infancia y una adolescencia aragonesas... ...llegó a la que habría de ser la ciudad de su vida en 1944... ...con 25 años... ...para entonces ya había hecho la guerra en el bando nacional... ...acabada la contienda continuó en el ejército como militar profesional... ...pero aunque alcanzó el grado de oficial... ...estaba más hecho para la vida de los periódicos y los cafés... ...que para la disciplina de los cuartos de banderas. ...ya te acordarás que hubo una guerra civil, ¿no? Parece ser. Has oído hablar. En la cual estuve, fui a suerte provisional, salí, se acabó la guerra... ...luego ya estaba en el ejército, todo vino rodado... ...es una cosa que venía rodada. Es muy difícil explicar las cosas que pasaban en aquel tiempo... ...porque se entienden mal, ¿no? La gente de ahora es lógica, no comprenden aquella situación, aquellas cosas... ...y fui militar profesional. Comenzó como dibujante profesional en la Codorniz... ...la revista más audaz, para el lector más inteligente... ...por aquella factoría del humorismo feliz de la triste posguerra... ...dirigida primero por Miguel Miura y después por Álvaro de la Iglesia... ...pasaron todos los ingenios de la época... ...en algún momento Antonio Mingote abandonó la Codorniz... ...para fundar su propia publicación, Don José... ...de vida mucho más efímera y menos exitosa. Pero el dibujante volvió a las páginas locas... ...de aquel pájaro ingenioso y descarado... ...y siempre mantuvo en el recuerdo... ...a los extraordinarios humoristas que anidaron en sus páginas... ...Tono, Gila, Chumichúmez, Summers, Serafín. Aquella gente, no sé qué era, no sé si era de derechas o de izquierdas... ...artistas o comunistas o liberales o qué eran, eran unos tipos maravillosos... ...unos seres vivos, fantásticos, llenos de imaginación, de gracia, de inventiva... ...de ganas de vivir, de ganas de vivir y mucho más deseosos de vivir... ...que de demostrar los listos que eran, que eran listísimos... ...de modo que eran unos tipos inolvidables. En 1953, Mingote se estrenó como dibujante en ABC... ...y ya no abandonaría nunca el periódico madrileño. Sus viñetas han tenido a menudo la fuerza de un editorial... ...y con cierta frecuencia se han convertido en portada. De su cabeza y luego de su lápiz... ...han brotado historias elevadas a historietas... ...sobre los asuntos que amenizan o perturban la vida del hombre corriente. Ha dibujado a trogloditas, toros y toreros... ...pobres y tontos de solemnidad. Ha denunciado y subrayado lacras... ...ha esbozado líneas como quien suelta un grito o una bofetada... ...pero lo más habitual es que haya dejado un apunte sutil... ...más que provocar la risa ha convocado la sonrisa... ...retrató con ojos de comprensión y fastidio... ...a esa cosa extraña llamada españolito de a pie. Humorista es todo el mundo que está más o menos bien educado... ...y que tiene una mínima formación intelectual... ...que sabe que las cosas no son como parecen... ...que no son dogmáticos ni fanáticos... ...toda esa gente es humorista porque sabe... ...ve las cosas como son, que es como dan risa como son... ...entonces pues humorista es todo el mundo. Mingote no sólo ha sido sangre o tinta de periódico... ...sino que también ha estado en la calle, en las cosas, en la vida. De su paleta han salido colores para pintar fachadas... ...estaciones de metro... ...para ilustrar el Quijote o el libro del mus... ...en un divertido juego de naipes y dulcineas. Y ha emigrado del papel al óleo... ...para dejar constancia de su arte. Sus figuras alcanzaron tamaños gigantes... ...para tapar la puerta de Alcalá... ...durante los meses que duraron las obras... ...del singular edificio madrileño. En todo caso, nunca abandonó su recuadro en ABC... ...el chiste suyo de cada día. Unas veces se me ocurre enseguida que leo el periódico... ...leo la noticia y se me ocurre enseguida... ...otras veces no, tengo que dar más vueltas... ...lo pienso, no se me ocurre nada... ...y siempre me acuerdo de aquello que decía Jardiel... ...de un escritor que decía... ...este fulano, no se le ocurre nada... ...se pone a escribir, no se le ocurre nada y sigue. Bueno, pues eso que parece que es un chiste... ...pues eso es lo que hay que hacer... ...no se te ocurre nada, pero no importa, sigues y sigues... ...al final siempre sale algo. Las mujeres de sus viñetas... ...tenían unas veces consistencia de señora moderna de Rubens... ...y otras eran sugerentes señoritas... ...ligeramente atrevidas y muy sensuales... ...pero quizá no amó y dibujó nada... ...con la insistencia y la pasión de los árboles... ...que salían de su mano frondosos... ...de un barroquismo verde y sensorial... ...y luego estaban los coches... ...plaga de la vida moderna... ...que desataba su furia de hombre tranquilo... ...de caballero que detestaba la cursilería... ...el fanatismo y el vino malo... ...y adoraba la amistad. La amistad es parte del amor, por supuesto... ...el amor es la única razón de nuestra existencia, creo yo... ...la amistad forma parte del amor... ...el amor a los amigos, el amor a la gente... ...y yo tengo muchos amigos... ...estoy muy orgulloso de ellos... ...tengo además amigos a los que no veo nunca... ...los que no veo nunca, los que hace años que no veo... ...y siguen siendo muchos amigos... ...y a los sigo queriendo mucho. Umbral dijo de él que era el Picasso de los periódicos... ...aunque puede que su filiación esté más cerca del clasicismo de Velázquez... ...sin perder de vista un ligero y divertido toque de aliniano... ...ganó el premio Quevedos de humor... ...y eso que era más marcadamente cervantino... ...académico, marqués de reciente designación... ...ha ganado muchos premios, honores y distinciones... ...Mingote, que era apellido aunque sonara a seudónimo... ...se ha ido a morir en un martes de primavera con lluvia... ...y lo han velado en el Retiro... ...el parque de sus paseos diarios... ...de sus sueños y sus melancolías. El carillón goyesco que diseñó para su querido Madrid... ...no ha detenido la marcha, lenta e infalible... ...y alguien evoca la frase de Pío Baroja... ...todas las horas hieren, la última mata. ¡Gracias por ver el video!